El maestro Eddie Martínez se encuentra por esos días en Cali y nos habló de sus nuevas propuestas musicales. El maestro Eddie Martínez, pianista, reglista y compositor, quien tiene una larga trayectoria musical, visita Cali por esos días trabajando con su agrupación La Big Bang. En la ciudad de Nueva York fueron 50 y pico de años, con quien tuve el honor y el gusto, el gustazo de haber trabajado con mayores estrellas de la música. Sus arreglos, composiciones e interpretaciones están presentes en más de una producción con las bandas de Barreto, Tito Puente, Celia Cruz y La Fania All Star. Tengo el honor de ser parte y hago el cierre con mi orquesta de este maravilloso festival que se llama Jazzbo. Eddie Martínez continuará trabajando en otros proyectos como la musicalización de un largometraje. María El Plar y Sofía, si llegamos al final de las notas del entretenimiento. Nosotros tenemos una cita de nuevo el próximo fin de semana con más información. Les deseo a todos una feliz noche.